¿Qué es la fotografía? La segunda de los motivos es porque vamos a salir del lenguaje en el que yo más habitualmente trabajo. Es cierto que Javascript no es el lenguaje con el que más cómodo me siento, pero no hay problema. Cuando hay que utilizarlo, se utiliza. Esto es algo que si alguno me oyese decirlo, se sorprendería. Hay alguno que me tiene catalogado como un javero de pro que lo soy, que no es algo de Java, pero yo programo en Javascript incluso en Node.js. Negaría haberlo dicho delante de mi abogado, pero he llegado a programar en Node.js. Bien, hoy una de las cosas que voy a enseñar es cuándo he utilizado Javascript y para qué. Lo primero, como es una charla típica, me voy a presentar de una forma típica. Hoy no voy a dar la charla yo solo, sino la voy a dar yo conmigo mismo, yo con mi otro yo. Vamos a jugar un poco a esta extraña cosa de desdoblarme. Hoy voy a ser para vosotros el doctor Jekyll y Mr. Hyde. De hecho, el perfil por el que más habitualmente me conocéis es por el de David Gómez, un desarrollador, ingeniero técnico en informática de gestión y actualmente consultor de software en Autentia y formador en muchos de los cursos que damos en Autentia. Dentro de esta línea, pues hoy he programado principalmente con Java, como decía antes, soy instructor certificado de Java Specialist, soy instructor certificado de Spring y actualmente, pues como digo, estoy trabajando en Autentia como consultor tecnológico y también como formador. Pero tengo un otro yo. Ese otro yo es DVG, que es como me gusta afirmar, que básicamente es la parte que me viene de hacer fotos. Mis padres eran fotógrafos, digo eran porque están jubilados ya, y por tanto en casa no me tocó otra que desde muy pequeñito empezar a ayudar en el negocio familiar haciendo fotografía, principalmente de reportaje social. Hubo un momento donde me embarqué en tener una empresa con un socio que hacíamos reportaje social, pero al mismo tiempo que yo estaba programando también hubo un momento que dije ¿para qué? Además descubres que cuando la fotografía es un hobby está muy bonito. No sé si alguno se está planteando dejar la informática. Esto que decimos siempre dice, a tomar por saco, dejo la informática y pongo un chiringuito en la playa. El que además le gusta la fotografía dice, a tomar por saco, dejo un chiringuito y me dedico a hacer bodas. No lo hagáis. Pero al final trabajo es trabajo. Como decía un amigo, es un castigo divino. Y haciendo este reportaje social al final uno siente que está trabajando también, no disfrutas. Y a mí me gusta la fotografía. Hubo un momento por tanto que yo me dejé este proceso de trabajar, de que no lo necesitaba en realidad, y lo que sí me dediqué fue a disfrutar de la foto. Entonces, a través de otros amigos fotógrafos, que son profesores de fotografía, fundamos una asociación, la asociación AXI, que tiene un nombre muy geek. De hecho, precisamente son las siglas de la plata y el silicio, lo que debería ser la base de la fotografía química tradicional, los albulos de plata, y la base de la fotografía digital. Si tenemos chip, tenemos chip con base de silicio. Pusimos un nombre muy geek. Y bueno, hemos hecho exposiciones individuales, colectivas. Y cuando entré en Autentia, pues me he embarcado en otro fregado. Dentro de las mil cosas que hacemos en Autentia, y las mil, además del trabajo que hacemos, las mil idas de olla que tenemos, pues fundamos el gremio de Fotentia. Y encima la diseñadora gráfica, pues tiene la gracia de hacer el logo de Fotentia, pues con... Yo decía que me sentía un poco aludido, y dice, claro, porque he hecho el logo basándome en ti. Bien, con este doble perfil, hoy voy a contaros la charla. Y en la charla quiero hablaros de la técnica HDTR. La técnica HDTR no es HDR. ¿Cuántos conocéis HDR? Lógicamente casi todo el mundo hace HDR hasta el móvil. Pero hoy no vamos a hablar de HDTR. HDR básicamente consiste... Yo tengo un rango dinámico de fotografía, ¿vale? Un rango dinámico de luminosidad. Una foto, dependiendo si es en químico, en carrete o es en papel, solo me puede coger 10 rangos de luminosidad. Del más oscuro al más claro. Todo lo que haya por encima y por debajo lo pierdo. No tengo información. En el digital, dependiendo del número de bits que tenga mi cámara por píxel, pues podré obtener más o menos rango que luego tendré que procesar, ¿vale? La técnica HDR básicamente es fusionate, píllate varias fotos, ¿vale? Para obtener, cuando tienes más rango dinámico del que puedes obtener solo en una foto, voy a hacer varias fotos, una oscura, una un poquito más clara, otra adecuada, otra sobreexpuesta y otra más sobreexpuesta. Y luego ya aplicaré ahí algún algoritmo para fusionarlo todo y que me vuelva a caber en esos 10 pasos, ¿vale? En este sentido hay mogollón de algoritmos súper interesantes, pirámides de reducción de la D-Plus, a nivel digital es algo muy, muy interesante. Pero no, hoy vamos a hablar de HDTR, ¿vale? Es decir, hay una T y esta T básicamente es tiempo, habla de tiempo, ¿vale? Este es un término que acuñó Martin Krzynski o Kriwinski o Kriwinski, que básicamente lo que quiere decir es, voy a tomar el rango dinámico no de luminosidad, sino de tiempo. Es decir, tradicionalmente en fotografía hablamos de que hacemos una instantánea, ¿vale? Cogemos una instantánea donde yo hago un retrato de lo que está pasando en un instante muy concreto de tiempo. Pues no, aquí lo que vamos a hacer es coger el tiempo. De hecho, esta técnica en algún otro sitio se llama como Time Flow, ¿vale? El tiempo transcurre. En realidad es un proceso parecido al Time Lapse, pero el Time Lapse hace un vídeo. Aquí estamos hablando de fotografía. Vamos a construyir, vamos a reducir todo el tiempo de un vídeo en una única imagen, ¿vale? Básicamente, esto es similar, imaginaros, el proceso que vamos a conseguir, pero lo vamos a seguir con un procesamiento software, aparte del tiempo. Es como si tuviésemos una imagen, ¿vale? Una cámara. Sabéis que la cámara lo que hace es, tiene una doble cortinilla. Internamente, ¿la habéis destripado alguna vez? ¿Habéis visto el obturador tirar, no? Entonces, básicamente, yo tengo el sensor, tengo una cortinilla que abre y otra que cierra, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que dependiendo de la velocidad que yo tenga, los tiempos de obturación, pues normalmente dice, si pongo 30 segundos, abre la primera cortinilla, espero 30 segundos, tic-tac, 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 y cierro la segunda cortinilla. Cuando pongo un tiempo de velocidad muy, muy alto, más alto de un 250 de segundo, no hay ningún momento que todo el sensor o todo el carrete esté expuesto al mismo tiempo, ¿vale? De hecho, este, no sé si lo sabéis, es una de las razones por las cuales los flashes, se nos han dicho tradicionalmente, que no sincronizan a más de un 250 de segundo. ¿Por qué? Porque en más de un 250 de segundo, lo que ocurre es que salte la primera cortinilla y, ¿qué ocurre? Que este movimiento de la cortinilla tarda más que el 250 de segundo. Con lo cual, lo que hace es que la segunda cortinilla empieza a cerrar por detrás de la primera. Con lo cual, al final, lo que tengo es un proceso de barrido. Bien, esto lo podríamos conseguir en una única toma, ¿vale? Y, de hecho, es una cuestión que, hablando con algún amigo, hoy que también tenemos alguna charla de Internet of Things, de cacharritos, que quizá podríamos llegar a tener un obturador digital en el cual el tiempo de obturación fuese con una apertura muy, muy pequeña, con un agujerito muy, muy pequeño, ¿vale? Lo que podríamos tener es, controlado un tiempo, imaginaros que lo que hacemos es, obturamos, ¿vale? Pero cerramos la segunda cortinilla y lo que hacemos es controlar la velocidad con la que se van moviendo las cortinillas. Imaginaros que esa velocidad de movimiento la podemos coordinar para que dure incluso horas. Es decir, empezamos a hacer la foto a las 7 de la tarde y acabamos a las 11 de la noche. ¿Qué es lo que ocurriría? El proceso que vería nuestro sensor sería, básicamente, este. Empezamos, hacemos la primera cortinilla, cerramos la segunda, y lo que va ocurriendo es, directamente, voy fotografiando, pero, claro, el tiempo está pasando. Con lo cual, cuando llego al último tramo, no tengo el mismo escenario de luz ni la misma situación que tenía cuando empecé, ¿vale? Esta es una imagen que se utiliza para presentar la técnica HDTR. De hecho, está en la web, precisamente, de Martin Krizinski, ¿vale? Donde cuenta un poco el proceso. Haré varias referencias a esto, ¿vale? Porque fue como yo conocí la técnica y dije, hostia, qué chulo, yo quiero hacer esto. Y fue una de estas de, voy a investigar, voy a jugar con ello. Vale, me pongo en ello y en la propia web me cuentan que, efectivamente, esta técnica es muy fácil de conseguir. De hecho, esta imagen, que en pantalla se ve mejor, si vais a la web se ve bastante mejor, esta imagen está hecha, ni siquiera necesito un camarón de bárbaro, esta imagen está hecha con una webcam del tiempo, de, me parece que es Vancouver, o, ¿vale? La propia webcam que tienen del tiempo, el tío lo único que hizo es, conecto a ella, es pública, me bajo las imágenes cada cierto tiempo y voy a acabar montando el proceso que ahora os voy a contar. Bien, para conseguir estas fotos, vamos a dividir esta charla en tres pasos, que son los tres pasos que corresponden con qué necesito para obtener este tipo de fotos. El primero de ellos es la planificación, ¿vale? Os voy a dar una serie de consejos para planificar la toma, ¿vale? Esta es la primera parte que os digo que es un poco menos técnica y más fotográfica, ¿vale? Si a todos nos gusta la fotografía igual que la tecnología, de hecho es un patrón que he visto que se cumple bastante, ¿vale? Técnicos que les gusta la fotografía y también les gusta la tecnología. El segundo de ellos es qué tenemos que hacer durante la toma, ¿vale? Cómo tenemos que regular la cámara, etcétera, etcétera, para no tener problemas luego, para no encontrarnos el proceso, ¿vale? Y por último, que será donde nos vamos a meter en el tema concreto de esta charla, hablaremos de cómo se procesa. Veré varias, os contaré varias formas de procesarlo, ¿vale? Hay algunas que a mí no me gustaban, las existentes hasta entonces. Y en ese momento yo dije, no, a mí esto se me queda pequeño, ¿vale? Yo lo que quiero es, entonces, tengo la fortuna de que, a diferencia de Martin Krzynski, tampoco es verdad, porque Martin Krzynski también tiene ciertas habilidades de programación, ¿vale? Pero a diferencia de otros, yo sí tuve la oportunidad de decir, ¿cómo puedo automatizar esto? Esa, ahí es donde entró mi segunda parte de curiosidad. Aquí yo puedo hacer algo mejor. Bien, en cuanto a la planificación, bueno, lo primero que tenéis que tener en cuenta en la planificación es buscar el sitio desde donde vais a hacer la foto, tratar de averiguar cosas como, por ejemplo, voy a tener un foco delante, va a estar, os cuento una anécdota, una de las cosas, cuando yo empecé a hacer esto y dije, esto funciona, esto mola, yo me embarqué en un proyecto fotográfico, es decir, de estos proyectos fotográficos que, bueno, cuando vaya teniendo tiempo voy haciendo. Voy a empezar a hacer fotos de distintos monumentos de la geografía española que estén iluminados, que los iluminen por la noche, ¿vale? Estilo la muralla de Ávila, que fue con el que empecé, estilo, pues tengo idea de hacer en las torres de Plaza Castilla, pues hacer una. Y coincidiendo con un viaje a Granada dije, pues me voy al mirador de San Andrés, me parece que se llama, y me voy a hacer una foto de la Alhambra iluminada por la noche. Esto va a quedar chulísimo, empiezo de día y acabo por la noche. Entonces voy a hacer una colección de este tipo de fotos. Claro, el primer error es que yo dije, desde el mirador de San Andrés se va a poner perfecto. Perfecto. Voy a ir allí, me pongo prontito, llegué con mi trípode, me puse, perfecto, me puse prontito por la tarde, pero ¿habéis estado en Granada alguna vez? No, a los que no os lo recomiendo. ¿Habéis estado en el mirador de San Andrés los que habéis estado en Granada? Si no habéis estado es el sitio definitivo, creo que es el mirador de San Andrés. Está justo enfrente de la Alhambra, en la otra parte del río, y es uno de los mejores sitios para ver la Alhambra, para ver atardecer. Porque además, ¿qué ocurre? Que esto lo digo yo, pero lo dicen todas las guías de turismo de Granada. Entonces, yo llegué a las 5 de la tarde, que guay, me voy aquí con mis pipas, con mis gusanitos, me pongo, aquí ya estaba yo solo, pero aquello empieza a ponerse de bote en bote. ¿Y qué ocurre? Tú imagínate la situación. Estás con un trípode, el problema que tiene esto es que el trípode no se puede mover en las 2 o 3 horas que estás haciendo fotos. Porque claro, si se te mueve el trípode, lo más mismo, ya las fotos no casan. Con lo cual, bueno, pues tenéis que ver el estado de nervios en el que yo acabé. O sea, yo mordía, porque cada vez que se me acercaba uno, y al principio cuando no había mucha gente, pues bueno, la gente te mira raro, ¿vale? Pero no se acerca mucho, ¿vale? Por aquello de respetar. Pero cuando físicamente aquello está de bote en bote, la gente empieza a acercarse. Entonces, ya si el trípode es esto, ya se acercan. Y tú, perdona, no, pero claro, igual ya te lo ha movido. Entonces ya cada vez te vas poniendo, tú incluso te vas preocupando más, te vas poniendo de más mala leche cada vez, etcétera, etcétera. Al final ni disfrutas tú, ni acabas obteniendo una mierda. De hecho, no tengo la foto de la Alhambra de Granada, ¿vale? Buscaré otro sitio, ¿vale? Con lo cual, lo primero es localizar el sitio. Lo segundo, averiguar a qué hora se pone el sol, ¿vale? Y esto va variando, ¿vale? Con lo cual, tengo que buscar una herramienta para ver a qué hora se pone el sol y por dónde, ¿vale? Ahora os hablaré de esto. Y por último, comprobad la predicción meteorológica, ¿vale? Una puesta de sol con un día nublado, igual no consigo. A veces me llevo sorpresas, ¿eh? De hecho, luego os enseño una donde estaba completamente nublado y lo único que estábamos era rarazando para que no lloviese, ¿vale? Bien, lo siguiente es, ya tengo localizado dónde voy a hacer la foto, ya tengo localizado a qué hora voy a estar, cuándo me voy a planificar, lo siguiente, y aquí voy a contaros una anécdota de esta misma mañana. Para hacer la foto de la portada, anoche se me ocurrió, digo, estaría guay si mañana madrugo un poquito, ¿vale? Porque hoy no me he traído la cámara, y voy a hacer una foto de, pues, el campus y del globo, ¿vale? Lo siguiente que hice es, requieres un permiso, porque, claro, tenéis que imaginaros a vosotros mismos la situación, ¿vale? Bueno, voy a hacer una foto en un campus, que yo no sé si es privado o público, aunque sea una universidad pública, ¿vale? Aunque sea una entidad pública, muchas veces determinados sitios están gestionados por entidades privadas o por entidades que tienen que controlar lo que está pasando ahí, ¿vale? Entonces, lo siguiente que hice fue llamar a la organización del TechFest. Oye, ¿hay algún problema si mañana me voy con el trípode y me pongo a hacer fotos? No sé por qué, de un tiempo a esta parte, los fotógrafos estamos mal mirados, ¿vale? Porque un tío con un trípode haciendo fotos con una cámara no puede estar pensando nada bueno. Y qué malo vamos a estar pensando. O sea, si estuviésemos pensando algo malo, no pondríamos un trípode así de escandaloso, una mochila, ¿vale? Pero también es verdad que tenéis que tener en cuenta, me voy a venir, yo pedí permiso a la organización, hice, sí, la calle es una calle pública, de tal forma nosotros vamos a estar por allí, no vas a tener problema, ¿vale? Pero luego tened en cuenta qué pintas vais a tener, ¿vale? No sé si se ve muy bien, pero esta era la pinta que teníamos mi compañero Rubén y yo esta mañana porque hacía un frío de cuidado. Entonces, pues hombre, ya no es que un tío con una cámara vaya a hacer algo malo o no, es que si no te veo la cámara con esas pintas igual algo muy bueno no estás tramando a las 7 de la mañana, oscuro. Porque cuando empiezas a hacer la foto, en este caso empecé antes de que amaneciese, a que amaneciese, la idea es empezar antes de que anochezca, ¿vale? Cuando es de día y acabar cuando anochece, ¿vale? Entonces, claro, nosotros nos hemos venido, nos hemos pintado y en determinado momento ha aparecido el Guardia de Seguridad y ha dicho, ¿tienen ustedes permiso para hacer lo que están haciendo? Y yo le digo, por supuesto, ayer hablé con la organización del TechFest, me dijeron que sin problema, ¿vale? A nosotros no nos han comunicado nada y se va. Vuelve a los dos minutos y dice, no pueden ustedes estar aquí. Y evidentemente lo que haces es, voy a hablar con la organización del TechFest, oye, Baldo, mira, me pasa esto, no te preocupes, voy para allá, ¿vale? Ocurre que, bueno, pues al final no se ha podido, no se ha echado. Afortunadamente, aquí viene la otra anécdota, si vais a hacer algo malo, madrugad, ¿vale? Porque yo he llegado a las 7, he puesto mi trípode, no se tarda poco en hacer, ¿vale? Porque luego os cuento el Cristo que yo monto para esto, ¿vale? He llegado a las 7, hemos puesto el trípode, hemos buscado el sitio, hemos montado el trípode, el objetivo, miras, enfocas, ponen los ajustes de la cámara, tal, empiezas a hacer fotos a eso de las 7 y cuarto, así, y ha venido el tío a las 8 y 5. Chicos, si quisieras poner una bomba. Pero, bueno, yo lo entiendo, tienen sus protocolos. Llega a las 8 y 5, no podéis estar aquí. Afortunadamente, en ese tiempo ya me había dado tiempo casi, casi, casi a tener lo que quería. De hecho, ya era de día, claro, por eso no se había visto. Entonces, bueno, yo había tenido tiempo y margen para hacer las cosas. Claro, una de las cosas que le han dicho a la organización, mirad, estamos en nivel 4 de alerta terrorista, ¿vale? Que parece que a veces se nos olvida, entonces, pues esto activa determinados protocolos. También es una cuestión un poco absurda, porque, claro, yo he llegado, y aunque ayer me dijeron, mira, la calle es pública, no hay problema, la calle que cruza el campus es pública, no hay problema, te puedes poner. Pero yo dije, claro, es que hace frío, entonces me voy a recuadar un poquito debajo del soportal. Y esto me ha pasado más de una vez. Entonces, he puesto el trípode debajo del soportal. Entonces, podríamos haber entrado en discusión si eso es público o privado, pero como está debajo del soportal, a lo mejor es privado. Entonces, bueno, no vamos a pelear porque tampoco gana la... Pero, pensad bien. Con los permisos, si hay que solicitarlos, hay que solicitarlos. Aunque a veces es verdad que son inútiles. Y esto ya os lo cuento. ¿Cuántos salís a hacer fotografías por ahí habitualmente con un trípode? No sé si has tenido algún percance de este estilo. Al final, con un tío que lleva una pistola o una porra no se discute. Pero hay determinadas veces donde puedes permitirte ir un poquito más lejos, un poquito más allá. Os voy a contar, no sé si sabéis que hace tiempo, de hecho, no veis la fecha, pero la digo yo. Esto está fechado el no sé cuántos de febrero de 2008. Quedaros con el mes y el año. Por esa fecha hubo un fotógrafo que intentó hacer fotos en Canfranc, un sitio muy recomendable de ver. La historia de esta mañana, estamos en nivel 4 de alerta terrorista, me ha recordado un poco lo de esta anécdota. Entonces, llegó a Canfranc, que es una estación que está en Huesca, que la parte que va a Francia está en desuso. Pero es una pasada de estación y os recomiendo que vayáis a verlo, igual que Granada. Hay muchísimos fotógrafos que van allí a hacer fotos al edificio. Está chulísimo. Entonces, a uno le pidieron, oye, claro, esto pertenece a Renfe, pertenece a DIF. O lo gestiona DIF, porque es público. Es cierto que es público. Entonces, llegó el fotógrafo y dice, no, no tengo permiso, pero esto es gracias a su público. Y luego hay una regla. Yo en la calle puedo hacer fotos. Puedo hacer fotos de cualquier cosa. Puedo hacer fotos incluso de edificios privados, siempre y cuando no esté sacando el interior. Y siempre y cuando yo esté fuera. La legislación no respalda en eso. En España, ojo, si salgo fuera, tengo que ver cómo está la cosa en España. Y hay mucho que hablar ahí. Pero yo puedo hacer fotos. Otra cosa es las ganas que tenga de discutir o cuánto vale para mí esa foto si me quiero buscar en un problema. Pero bueno. Bueno, pues este hombre dijo, mira, esto es una zona de acceso público, tal. Bueno, el de seguridad le dijo, te tienes que ir de aquí. Dijo, bueno, si es muy fácil, solo tienes que pedir un permiso. También pensad que normalmente la gente de seguridad es gente que está ahí contratada para hacer una cosa y tienen que aplicar un protocolo y no les des a pensar mucho más. Entonces, tampoco tiene punto discutir con él. No hay posibilidad de negociación ninguna. Bueno, pues este hombre fue muy inteligente. Y os cuento la anécdota porque a veces es más inteligente hacer esto. Él se fue y dijo, voy a demostrar esto. Fijaros en las fechas. Estamos hablando de febrero de 2008. Él se fue y dice, voy a pedir un permiso por la página web de A10 de Renfe. Y el primero, y además lo publicó, lo permite a nombre de un tío que tiene relación con el tema ferroviario, pero que es un personaje del siglo XIX. Y lo pidió en 2008. Los mejores que le concedieron el permiso. Y dijo, voy a ir un poquito más allá. Y se me permitió el lujo de buscar gente que hubiese tenido condenas por caleborroca o por atentar contra infraestructuras ferroviarias. Y dijo, mira, hay un tal Gorka Lorán Lafaurque que está condenado por atentar contra infraestructuras ferroviarias. Y pidió el permiso. Y se lo dieron. Y cuando lo tenía, dice, publicó un post. ¿Veis cómo es absurdo el tema de los permisos? De hecho, el post, luego si tenéis curiosidad, os doy la URL. Se titula, tienes que pedir un permiso para hacer fotografías en infraestructuras ferroviarias, incluso aunque seas un terrorista. Entonces, esto fue muy curioso porque puso el blog y acabó el post en el blog, que es muy cortito. Y dice, señores, si esto es verdad, hagan que el permiso sea de verdad. Porque no me vengan con la historia de que luego esto es un tema de seguridad. Porque no lo es. Entonces, casualmente, estamos hablando, fijaros, esto es el 8 de febrero. Esto, aquí estamos, esto está fechado, esto es la página oficial de Adif, esto sigue online. Son capturas que he sacado esta mañana porque me he acordado. Y si veo la fecha, aquí pone, desde el 1 de abril de 2008, de febrero a abril. No es necesario tramitar el permiso para hacer fotografías en cualquier infraestructura ferroviaria. Estos papeles también conviene llevarlos si vas a hacer fotos. Con lo cual, minad si necesitáis un permiso. Si lo necesitáis, pedidlo, aunque sea inútil. Y luego, si os pillan, no tiene punto de discutir. Porque además, el señor con el que estás discutiendo, seguramente, tampoco puede decidir. A él le han dicho que haga y haces. Bien, el segundo punto es, vale, ya tengo el permiso, ya sé dónde voy a ir. Voy a averiguar el día que yo voy a ir, a qué hora se pone el sol. Más o menos para planificármelo. Hay herramientas muy útiles. Hay una, que es de Fotógrafos Ephemeris, que está muy bien porque te permite especificar. Yo, en este caso, la utilicé, esto es Ávila, para decir, voy a hacer una foto de la muralla de Ávila. Entonces, me voy a ir, tú le dices la fecha, el 22 de mayo, y te dice a qué hora se va a poner el sol. ¿Y por dónde? Te dice, mira, el sol sale por aquí y se pone por aquí. La luna sale por aquí y se pone por aquí. Pero en una determinada hora, además, te voy a decir dónde está. Con lo cual, esto es muy útil para saber por dónde se va a poner el sol. No hagáis nunca una foto de HDTR cuando el sol se te pone en frente de la cámara. Porque ahí vas a tener, en un determinado momento, vas a tener un cierto problema. Pero además, te permite también especificar a qué altura sobre el horizonte va a estar el sol en un determinado momento. Entonces, te permite calcular no solo las puestas del sol, sino también qué fuerza van a tener las sombras, insisto, si luego no está nublado, etc. La tercera de las partes es, perdón, bueno, esto es importante. La tercera de las partes es a qué hora son las puestas de sol. Y la puesta de sol la tenemos de tres tipos. Ahora la vamos a definir. Tenemos la puesta de sol civil, la puesta de sol náutica y la puesta de sol astronómica. Y estas tres horas nos van a marcar cuándo voy a empezar a hacer las fotos y cuándo voy a acabar a hacer las fotos. Ahora os cuento qué es cada una. Esta herramienta, en realidad, casi todos los calendarios solares que te dicen por dónde se pone, tienen la separación de qué es la puesta de sol civil, cuál es la puesta de sol náutica y cuál es la puesta de sol astronómica. ¿A qué hora? También, ¿a qué hora sale el sol? ¿A qué hora es la, no la puesta de sol, el amanecer civil, el amanecer náutico y el amanecer astronómico? Bien, hay otra herramienta si tenéis iPhone, los usuarios de Android o desde, lo bueno de esto es tenerlo en el móvil también. Los usuarios de Android, de Photographer FMLS, mi recomendación es la mejor. Los usuarios de iPhone, PhotoPills. Esta cuesta pasta, Photographer FMLS es gratuita, esta cuesta pasta, pero creedme, lo vale. Tiene una cosa que es súper chula, que es esto que veis aquí. Bueno, aparte de tener la misma información que te dice por dónde se va a poner y hasta dónde está llegando lo que vamos a ver de la hora dorada a la hora azul y demás, tiene una cosa muy chula que es realidad aumentada. Tú levantas el iPhone y tú dices, para saber exactamente dónde te tienes que poner, y te dice, tal día, pues mira, el sol a las 8 de la mañana va a estar a esta altura y va a venir por esta trazada. Con lo cual ya puedes incluso, ya no solo saber, voy a hacer la foto desde la plaza D, sino puedes poner una marca en el sol y dices, mira, quiero que el sol me quede justo detrás del arco a tal altura. Pues lo único que tienes que hacer es coincidir y tener bien calibrado el iPhone. A finales de 2016 me han prometido, bueno, lo han prometido en la web, pero yo le dije, oye, me vais a hacer un 2016 muy largo, que lo van a tener también para Android. Muy buena aplicación. Bien, respecto a las puestas de sol, hemos dicho que tenemos tres puestas de sol y esto nos van a marcar lo que en fotografía, no sé si habéis oído hablar de la hora dorada y la hora azul. ¿Habéis oído hablar alguno de ellas? Son muy importantes, estos son tiempos, espacios de tiempo donde yo hago fotos de atardecer. La puesta de sol civil marca, se define como, no el momento en el que el sol se pone justo en la línea del horizonte, sino la puesta de sol civil es cuando el sol queda 4 grados por debajo de la línea del horizonte. ¿Y por qué 4 grados y no 5? Porque es lo que se ha calculado que aunque el sol tú no le veas por encima del horizonte, el sol sigue iluminando el cielo. Y si sigue iluminando el cielo tienes algún tipo de reflexión sobre el suelo, con lo cual luz tienes. ¿Por qué se denomina civil? Porque se define que es la hora en la que límite, aunque el sol se haya metido por debajo, tú puedes seguir viendo. Tienes luz, los humanos tenemos luz para hacer cosas a raíz de suelo. Con lo cual, teóricamente no necesitaríamos iluminación artificial para ver. No haría falta encender las luces. Algunos países este término, esta hora civil, la definen para legislar. Recordáis que en tráfico, no es el caso de España, pero en tráfico hay una cosa que se dice, las luces de cruce se deben poner entre la puesta y la salida del sol. Se entiende por puesta del sol, la puesta del sol civil. Luego no hace falta que el momento que esté allí. Técnicamente es un legalismo, pero bueno, esta es la definición. El segundo de los conceptos es la puesta de sol náutica. La puesta de sol, perdón, sí, la puesta de sol civil, correcto, es 4 grados bajo cero. La puesta de sol náutica es 12 grados, cuando el sol está 12 grados por debajo. 12 grados por debajo ya ha empezado a bajar mucho más la luz. Se reconoce como náutica porque dicen que cuando los marinos ya empiezan a ver, desde la puesta de sol civil a la puesta de sol náutica, ya se empiezan a ver los primeros astros en el cielo. Con lo cual, para orientarte en el mar, viendo las estrellas y demás, ya es posible, porque por lo menos las estrellas más visibles ya las puedes identificar en el cielo. Y luego tenemos la astronómica, que es cuando se pueden ver, si no tienes contaminación lumínica, todos los cuerpos celestes identificables en el cielo. Es decir, que no se ve un cagarro. A partir de la puesta de sol, la astronómica es de noche, a todos los efectos. Y para todo el mundo, excepto para los búhos. Bien, esto nos va a arreglar una serie de horas. La primera es la hora dorada. La hora dorada la conocemos como aquel espacio de tiempo entre el que el sol está 6 grados por encima del horizonte y 4 grados por debajo del horizonte. Es decir, antes de la puesta de sol civil. ¿Esto qué significa? Que es cuando tenemos esos cielos tan magentas y donde podemos sacar las fotos de las puestas de sol. Chachis. Las que luego las mandamos a los amigos y dicen, ¿qué postal? Pues ahí. Entonces, si yo tengo que planificar cuándo voy a hacer la foto de una puesta de sol, entre los 6 grados y los 4 grados por debajo del horizonte. Luego tenemos la hora azul. La hora azul es cuando yo voy a hacer la fotografía nocturna. La fotografía nocturna de esta de, voy a sacar no sé qué monumento iluminado. ¿Por qué? Porque en realidad, claro, obviamente es desde que paso 4 grados por debajo hasta que llega la hora, la puesta de sol náutica. ¿Por qué? Porque ya no hay luz, ya se empiezan a encender las luces y en este caso además los cielos empiezan a tener un tono azul. Que aunque nosotros no lo veamos a priori con una exposición lo suficientemente larga, sí que te siguen saliendo azules. Entonces te quedan esas fotos tan chulas de la alhambra iluminada y sin embargo parece de día. Eso no ha ocurrido que tú lo hayan visto tus ojitos, pero la cámara sí. Y luego a partir de aquí, bueno, pues ya es cuando tienes la noche cerrada. Bien, ¿qué es lo que hago yo? Yo planifico mi toma desde un poquito antes de la hora azul, por eso me viene muy bien que de fotógrafo de efemeris me diga a qué altura va a estar el sol a 6 grados. Porque dijo, mira, la puesta de sol es a las 6 y media, pero el sol va a estar a las 4 y media a 6 grados de altura. Pues yo quiero empezar un pelín antes. Voy a empezar a las 4 de la tarde a hacer fotos. Y voy a acabar cuándo, ¿vale? Pues cuando el sol es un poquito más allá de la hora azul, ¿vale? Entonces, bueno, pues voy a ponerlo pues más o menos cuando está a 10 grados por debajo, ¿vale? Esa es la planificación que yo hago para saber de cuándo a cuándo tengo que estar haciendo fotos. Y cuando digo eso es planificada antes porque tienes que hacer un setup y poner las fotos. Bien, lo siguiente ya ha llegado el día, voy y me presento, ¿vale? ¿Qué tengo que tener en cuenta para la toma? Lo primero, hay que tener la cámara quieta, muy quieta y en el mismo sitio durante varias horas. Eso lo que significa es que mejora un trípode, ¿vale? A pulso yo todavía no soy capaz de conseguirlo, ¿vale? La segunda, vamos a hacer fotos, ¿vale? Cada cierto tiempo, durante un periodo de tiempo donde la temperatura de luz me va a ir variando. Porque voy a pasar de tonos de 5000 grados Kelvin aproximadamente, que es la luz de día, ¿vale? Para tonos más cálidos, además es que se produce un tono más cálidos, tonos anaranjados, la hora dorada. Luego pasan a tonos magenta y de repente pasan a tonos azules, que es temperatura, luz mucho más fría. Y luego el negro, ¿vale? Con lo cual, ¿qué ocurre? Que si le pongo la cámara en modo balance automático, me va a estar haciendo en la parte de abajo, en la parte del primer plano, me va a estar haciendo alguna aberración cromática. ¿Vale? Y no me interesa. Entonces, voy a poner una luz, ¿vale? Un balance de blancos neutro. Yo suelo poner, por ejemplo, en sombra. ¿Vale? O si lo podéis poner en Kelvin, pues ponéis uno intermedio. ¿Vale? Para que los rangos no te estropeen mucho la foto. ¿Vale? Bien, la siguiente parte es, vamos a mantener una profundidad de campo constante. ¿Eso qué significa? Básicamente, voy a mantener la abertura al mismo valor. ¿Vale? ¿Por qué? Porque así, evidentemente, cuanto menos luz vaya a hacer, más largas tendrán que ser las exposiciones si quiero que la foto salga correcta. ¿Vale? Pero si yo dejo la cámara que vaya ajustando ella la apertura o voy modificando yo la apertura, me puede ocurrir que resulta que la profundidad de campo en determinadas partes haya cosas que estén desenfocadas. Y recordad, la cámara no la voy a tocar desde que empiezo a hacer las fotos hasta que acabe. ¿Vale? Bien, por último, para no tocarla, ¿vale? Mejor si podéis disparar con un portátil o con un intervalómetro. ¿Vale? Es decir, para ni siquiera tener que acercarme a la cámara. Y os cuento, la primera que hice fue la de la muralla de Ávila y en mitad de la, en mitad de la, y eso que la estaba disparando con el portátil. ¿Vale? En mitad de la toma, como cuando ya llevaba ya hora y media, se me ocurre acercar, digo, oye, tengo esto en manual, pero con tan mala suerte que además como la tenía encima de, como que pisé una piedra, me resbalé y toqué el objetivo. ¿Vale? Entonces, en el proceso final dije, bueno, voy a ver si... En el proceso final se nota un salto. ¿Vale? Con lo cual, si podéis disparar ajustado a un intervalómetro o incluso a la cámara, hay software que lo hace, ahora os cuento cuál, ¿vale? Yo puedo ajustar los cambios o dice, oye, me he colado en la apertura, pues voy a cambiar, en la velocidad, en los ajustes de exposición, los voy a cambiar. Bien, lo último y más importante de todo, vais a estar varias horas allí, ¿vale? Si podéis llamar a un amigo, llevaros unas cervezas, ¿vale? Porque una vez que yo sitúo la foto, ¿vale? Para pasar el rato, mucho mejor. Esta mañana yo lié a Rubén, se vino conmigo a pasar frío, dije, te invito luego a un chocolate con churros. Y encima me ha invitado él, para que veáis qué compañeros tengo, ¿vale? Bueno, seguimos. Lo siguiente que tengo que hacer es utilizar la cámara. Yo suelo tirar fotografiado, enganchado al portátil, ¿vale? Y para ello utilizo un software que para Mac precisamente no lo han actualizado mucho, ¿vale? Pero bueno, a mí con la cámara antigua que tengo me vale, que es el DSLR Remote Pro, para Nikon tienen la suya también, ¿vale? Es de pago, ¿vale? Y han subido un poquito el precio, ¿vale? Entonces, de hecho yo he estado investigando algunas otras opciones, ¿vale? Yo como lo tengo actualizado, pues bueno, más o menos vaya, ¿vale? Pero por ejemplo, Adobe Lightroom también te permite disparar de forma remota, de forma conectada al portátil. Y lo bueno que tiene esto es que tiene una opción, ¿vale? Que a mí me permite regular absolutamente todo lo que tengo de la cámara desde aquí. El DSLR Remote Pro frente a otro software que yo he visto, me permite además disparar horquillado, que es una cosa que yo suelo hacer. Horquillado significa, ¿vale? Yo te voy a fijar la apertura y tú decides la velocidad, porque evidentemente como el tiempo va a cambiar, pues tienes que saber cuándo tiene que cambiar. Bien, yo te digo esto, pero como a la hora de la noche, y además pensad que yo voy a ajustar la cámara sabiendo qué es lo que tiene que pasar por la noche, cuando no lo estoy viendo, ¿vale? Entonces aquí hay un ejercicio de pensar qué es lo que puede pasar. Pero para cubrirme en salud, yo lo que hago es disparar horquillado, es decir, configuro el software o la cámara o el intervalómetro, si lo tenéis, para disparar horquillado. ¿Eso qué significa? Tú piensa cuál es la posición correcta, pero me vas a hacer tres o cinco fotos, ¿vale? La que tú piensas que es la correcta y me vas a hacer una foto subexpuesta, un paso, o un paso y medio. Otra subexpuesta, dos tercios de paso, la foto correcta, y una foto subexpuesta a dos tercios de paso y una paso y medio, ¿vale? O con el rango dinámico que vosotros queráis. ¿Eso qué ocurre? Que dice, bueno, pues al final luego puedo decidir con cuál me quedo. O mejor aún, por cada una de esas fotos, yo hago HDR, las fusiono en una, ¿vale? Y luego ya aplico el proceso, ¿vale? Con lo cual, cuando tengo altos rangos dinámicos, además de cada toma, también puedo tener mejora. Esto básicamente es el mismo proceso que se utiliza para sacar los timelapse. No es ni más ni menos, ¿vale? Bien, ¿cuál es el resultado? Pues después de esas cervezas, te vienes a casa con unas cuantas fotos, estas son las de la muralla de Ávila, donde vas viendo, pues el clásico timelapse, ¿vale? Vas viendo cómo atardece y obtienes toda esa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y a qué es a lo que vamos a ir ahora. Bueno, pues tengo que montar todo esto para que conseguir el efecto inicial. Con lo cual, lo que voy a hacer es coger cada una de esas fotos y voy a cogerme de la primera a la primera columna, la segunda a la segunda columna, ¿vale? Y entonces las voy a fusionar, ¿vale? Pero además, en este caso, lo que voy a hacer es tratar de aplicar algún degradado, ¿vale? Para que, vaya, no se noten los escalones, sino que haga una especie de máscara de capa, ¿vale? Para que vaya fusionando todo eso. Bien, el proceso en Photoshop, ¿vale? Está descrito en esta URL, ¿vale? Hay un proceso muy manual, yo lo puedo hacer de forma manual, ¿vale? Donde básicamente es, yo he partido de cada una de mis fotos y lo único que voy a hacer es, en Photoshop las voy apilando, ¿vale? Y lo único que voy a hacer es, previamente me he creado unas guías, ¿vale? Que tengo que tener muy buen pulso para que estén equidistantes, ¿vale? Y luego tengo que ir creando las máscaras de capa para pasar entre cada dos, ¿vale? Aquí lo que estáis viendo es el efecto de una. Solo tengo visible una de las máscaras. ¿Vale? Entonces fijaros lo que pasa es que el degradado, pues me está cogiendo desde aquí hasta aquí aproximadamente, es unas 15 capas, ¿vale? Si eso lo aplicas con muchas, voy a ganar varios puntos. Primero, si aquí tengo gente pasando, no tengáis miedo, desaparece, bágicamente, ¿vale? Porque como estás apilando, al final cada píxel es la fusión de probablemente 15 fotos, ¿vale? Con lo cual se tiene que haber estado durante 15 fotos la persona en el mismo sitio para que te salga la foto. Si queréis la duda, en mi cuenta de Twitter hace un tiempo puse una foto que hicimos en Fotentia. Después de dar una charla a los compañeros de Fotentia, nos fuimos al retiro y nos pusimos en frente del estanque, ¿vale? Con todas las barcas pasando, desde las 4 hasta las 7 y media. No se ve ni una barca en la foto, ¿vale? Porque el proceso las ha borrado, ¿vale? A base de superponerlas, ¿vale? Con lo cual tampoco se agobie, de hecho a mí me pasó. Tampoco se agobie si estáis haciendo la foto y de repente alguien llega aquí, se pone y dice, ¿me hacen la foto? Y justo en ese momento, ¡pum! Pilla el automatismo y saca la foto. Bien. Por tanto, con todas estas fotos sacadas habitualmente, yo utilizo un intervalo de 2 minutos y medio. Cada 2 minutos y medio hago la serie de fotos, ¿vale? Bien. Como yo soy vago, y vosotros deberíais serlo también, ¿vale? Yo me negué a seguir este proceso manualmente. De hecho, no lo hice ni una vez. Dice, no, mira, yo no tengo 70 fotos y voy a hacer esto a mano, ¿vale? Yo lo voy a automatizar de alguna forma. Y aquí es donde viene la parte de, ¿cómo puedo automatizar esto? Bien. Empiezo a buscar scripts y me encuentro con que precisamente Mark Ingrisinski ya tiene un script. Guay. Un script basado en Perl. Bien. Porque no necesito nada. ¿Vale? Tiene un fichero de configuración, yo configuro el fichero de configuración y lo ejecuto, ¿vale? Le digo dónde están mis archivos de fuente y empieza a ejecutarse. ¿Vale? ¿Qué pasa si no me gusta? Bueno, lo único que tengo que hacer es instalar una Startup Perl, si no lo tienes. Y no tienes ni dependencia, ni librerías. De verdad es sencillo. ¿Vale? Te lo bajas, le dices dónde están los fuentes, tocas un fichero de configuración y ¡ala! A correr. Pero, el resultado es un JP. ¿Y si no te gusta el resultado? Pues ajustas el fichero de configuración a mano y vuelves a correr el script. ¿Vale? Y así, hasta que das con el resultado que quieres acabar. ¿Vale? No me gusta. ¿Vale? Porque he dicho que no quiero repetir tareas. No quiero repetir más que las básicas. ¿Vale? Bien. El problema es que no puedo ajustar tampoco. Incluso cuando tengo la foto final, no puedo ajustar. Pues mira, quiero moverme esta capa para allá o quiero desactivar una capa. ¿Vale? Etcétera. No lo puedo desajustar. ¿Vale? El modo de, perdón, el modo de fusión de las imágenes tampoco es configurable. ¿Vale? Con Photoshop yo puedo configurar cómo se fusionan las distintas capas. Con Perl es un script matemático que hace lo que sea por debajo y ya está. Empecé a pensar en una alternativa. ¿Vale? ¿Cuál puede ser la alternativa? Lo primero que pensé es, ImageMagic me permitirá hacer este tipo de configuración. Y me puse a mirar y de repente, tirando del hilo de Photoshop, digo, a lo mejor Photoshop tiene una especie de macro o algo así como Excel y puedo automatizar ese proceso. ¿Vale? Entonces sí estoy dispuesto a hacerlo una vez porque me va a servir para siempre. Y me pongo a mirarlo, ¿vale? Y resulta que me encuentro que Photoshop tiene un API para programar. No solo que tengo un API para grabar las macros, tiene un API para programar. No sé si lo sabíais. Digo, ni idea. Digo, pues esto mola. Y me puse a mirar. Digo, pues efectivamente, al final, haciéndolo con Photoshop, la ventaja es que voy a tener un PSD. Y ese PSD yo lo puedo ajustar. Además, tengo toda la imagen de capas. Puedo desactivar una capa, etcétera, etcétera. Bueno, la desventaja, Photoshop hay que pegarlo. Y no es barato, ¿vale? Bueno, aquí tenéis que jugar con las opciones. Si no, tenéis Perl, ¿vale? Y es un poquito más duro decodificar ese script, ¿vale? Pero la ventaja es que el script, una vez que ya lo tenemos una vez, lo podemos utilizar. Bien, me pongo a mirar qué opciones tengo de scripting, ¿vale? La primera es, tiene un lenguaje de scripting basado en ActionScript que te vale para Mac. La segunda es Visual Basic Script que me vale para Windows. Y tiene el API replicado en los dos. Debería ser suficiente. Ya estamos como con las aplicaciones nativas. Para Android en Java o para iPhone y iOS. Bueno, ya voy a hacer el script, que a mí me da la vena. Dice, yo lo voy a hacer para mí, para Mac, porque es lo que utilizo. Pero esto molaría compartirlo con el mundo. Seguro que alguien me pide porque lo tiene en Windows. Bueno, hay una tercera opción. Y aquí fue donde dije, ahí va, Photoshop. Photoshop tiene un API JavaScript, ¿vale? Y el API JavaScript, perdón, me permite jugar en los tres entornos. Perfecto. Esa va a ser mi opción. ¿Qué tengo que hacer? De hecho, este API JavaScript es experimental desde Photoshop 7.0, ¿vale? Esto, antes siquiera que cambiasen a Creative Suite, ¿vale? Ahora estamos por la CS... De hecho, ya ni le llaman CSS, ahora es CC 2016, ¿vale? O sea, esto lleva desde la hueva de tiempo ahí, ¿vale? Y funciona bastante bien. ¿Qué es lo que hace por detrás? Por detrás, básicamente, lo que hace es modelar todo el árbol de objetos que funcionan en JavaScript como un DOM, ¿vale? Entonces, tengo aquí arriba el objeto aplicación. Esto me permite, a través del API JavaScript, acceder a las preferencias, cambiar las preferencias, acceder al diálogo de abrir fichero. Luego tengo un documento, ¿vale? Tengo las preferencias, tengo un documento. El documento tiene todas sus capas. Las capas tiene cuál es el tipo de capa y cuál es el tipo de blending, ¿vale? Y esto es solo una parte del DOM, ¿vale? Pero todo lo que veis en Photoshop, en el interfaz de Photoshop, lo tienen modelado en este API, ¿vale? Bien, pues entonces al final es jugar con este API, ¿no? Vamos a seguir con ello. Bien, empiezas a investigar y dices, oye, quiero hacer un gradiente. Y esa es la zona oscura. ¿Cómo hago un gradiente en la capa? Y resulta que no tienes algo directo en el API. Pero afortunadamente tienes foros y en los foros la gente ha investigado, ¿vale? Entonces resulta que hay determinada funcionalidad oculta que no está directamente modelada en ese arboldón, pero puedes acceder a ella. ¿Cómo? A través, básicamente, de tres clases. Te da todo el acceso a la funcionalidad oculta de Photoshop a través de tres clases. La primera es un action descriptor. El action descriptor básicamente es el comando. ¿Cuál es la acción que quieres hacer? ¿Vale? Una operación. Después, la lista de acciones. La lista de acciones es lo que te permite encadenar un comando más completo a partir de esto. Y luego, la referencia de acciones, ¿vale? Todo esto lo que hace es, imaginaros, lo que me está dando es acceso a funcionalidad, pero a través de bytecodes, ¿vale? Como de código máquina, pseudo código máquina. Y eso pseudo código máquina, yo solo tengo que inyectar, mira, tengo una acción descriptor que lo que tiene que hacer es esto, esto y esto. Entonces tengo que saber cuáles son los códigos de operación internos del API, y aquí es donde empieza a dar miedo esto, ¿vale? Porque voy a empezar a programar una cosa que es casi el ensamblador de Photoshop, ¿vale? Que se lo voy a pasar a un componente de acción script y eso él lo va a saber ejecutar. Y diréis, me dijiste que esto iba a ser fácil. No os preocupéis que va a ser fácil, ¿vale? Porque tiene una ventaja, incluso si vosotros queréis investigar, y es aquí sí viene una especie de macro. Tiene un plugin que es el ScriptListener. El ScriptListener básicamente lo que te permite es como las macros, que tú vas grabando y entonces él automáticamente lo que te va dejando es en un fichero, es el código Javascript con todas esas acciones. Esto correspondería, ¿vale? Pues mira, creas una acción descriptor que corresponde a una acción y esa acción le paso estos códigos, que estos códigos son el equivalente al código máquina, al código ensamblador, el bytecode o el poner lo que os queréis, lo que sabe interpretar el motor interno de Photoshop. Por tanto, ya no tengo que estudiarme, no tengo que apoyarme el API. Basta con que pase el ScriptListener, ¿vale? Haga yo la macro, obtengo Javascript y veo qué es lo que tengo que hacer. Bien, a partir de aquí, pues empiezo a decir, bueno, pues cómo se crea, voy a utilizar esta acción Listener para decir cómo se crea una máscara de capa. Cómo se hace un gradiente en la máscara de capa. Entonces, lo voy descomponiendo en componentes y eso me lo voy enchufando a funciones que yo voy a redefinir, ¿vale? Pues mira, rellenan esta máscara de capa con un gradiente entre tal punto y tal punto, ¿vale? Entonces, yo en realidad grabo en un punto, pongo en otro y hago una especie de hacking sobre el tema para decir cuál era la X, cuál era la Y. Entonces, eso los traigo, los traigo a una función. Entonces, a partir de aquí, yo ya puedo invocar y crear un gradiente, ¿vale? Desde mi código Javascript. Para esto, además, hay en determinados momentos que utiliza, ¿vale? Códigos muy naive, ¿vale? Pero el propio ScriptDeactionListener, ¿vale? Ya te da dos funciones. Son funciones internas y ni me molestan mirar qué es lo que hacen, ¿vale? Básicamente, combinan de un código más o menos textual, que te da el comando que tienes, a el código que quieres ejecutar, ¿vale? Bien, además, la ventaja es que todos estos árboles DOM, otra de las cosas que tengo que tener en cuenta es que lo define como un objeto, ¿vale? Estos objetos, pues por ejemplo, yo puedo acceder al ancho de un objeto, ¿vale? Este ancho de un objeto me lo dan 768 píxeles, guay, ¿vale? Pero no penséis que es un objeto JSON, ¿vale? Hay determinados objetos que son como nativos, ¿vale? Si yo le digo que me haga el Scenify para ver qué atributos tiene, me dice que, ¿de qué vas? Esto no sé lo que es, ¿vale? Esto normalmente es porque algunos objetos son nativos, ¿vale? A partir de ahí ya no puedo encender más. Hay dos tipos de Javascript que admite que se traga Photoshop. Ficheros de Javascript normales, ¿vale? Y esto aquí yo puedo utilizar cualquier Javascript, hasta donde yo lo he utilizado, no he tenido mayor problema, ¿vale? Y tengo también JSX. Esto es Javascript igual, ¿vale? Lo único que hay una convención de que le pongo esto para que sepas que es Javascript que está utilizando, que no lo puedes ejecutar en un navegador, ¿vale? Porque va a acceder al DOM, porque va a acceder a determinados objetos que ya están inherentes en el propio contexto de ejecución de Photoshop. Además, tiene un UI para ejecutar. No Photoshop, toda la suite, ¿vale? Esto lo que me permite es cagar, editar y aquí arriba le decir, mira, quiere usted ejecutarlo en Photoshop, quiero ejecutarlo no sé dónde, y entonces él me lo ejecuta, ¿vale? Pero podéis utilizar también vuestro, ¿por qué no? Bueno, la ventaja que tiene es que puedo debuguear, puedo, ¿vale? Con el Photoshop, poner puntos de ruptura, ver cuál es la inspección de valores. Eso está muy bien. Una vez que ya lo tienes más o menos hecho, lo que puedes hacer es utilizar cualquier IDE, ¿vale? Para apurar un poquito más. De hecho, yo utilizo ahora Atom, pero en su momento Sublime. Yo tengo el test, lo único que tengo que hacer es para correrlo, desde Photoshop hay un menú que es File, Script, Browse, y esto me va a dar la oportunidad de ejecutar un determinado script, ¿vale? Bien, vamos a ver, luego voy a dar el GitHub, pero vamos a ver muy rápido, ¿vale? Para poder hacer la demo, cómo tengo distribuido. Lo que necesitáis saber si queréis utilizar mi script es solo esto, ¿vale? Porque tengo puesto en el principio del script un fichero que es donde yo configuro qué es lo que queremos hacer. Básicamente lo que tenemos es cuál es la dirección en la que quiero aplicar la fusión, ¿vale? Porque la quiero hacer en vertical o la quiero hacer en horizontal, ¿vale? Por ejemplo, yo quiero hacer una foto de las torres espacio donde arriba sea de noche y abajo de día, ¿vale? Pues lo pongo en horizontal, ¿vale? El proceso, perdón, en vertical en vez de en horizontal, ¿vale? Lo segundo es, esto lo he metido esta mañana, ¿vale? ¿Dónde quiero que empiece la transición? ¿Vale? No quiero que empiece al principio, ¿vale? Quiero que las transiciones, los gradientes, me empiecen a aplicar a partir de la quinta foto, ¿vale? No antes, ¿vale? Esto me puede ocurrir, por ejemplo, cuando no he tenido suficiente tiempo para hacer las fotos de noche. Entonces quiero que la última foto, que es la de noche, tenga más margen, ¿vale? A esa le das más hueco para tener espacio, ¿vale? Y el proceso de fusión me lo comprimes un poquito. Luego es, ¿cuál es el Max Offset? Cada gradiente de fusión, ¿cuántas guías quiero que pase? ¿Vale? Pues quiero que empieces, este es el punto donde le toca empezar a esta foto, pues quiero que empieces. En este caso serían, no 25, sino serían la mitad, que serían 12 y medio, ¿vale? Antes y 12 columnas después, ¿vale? Luego al final él utiliza, el script utiliza por intermedio, píxeles, ¿vale? Con lo cual se hacen las multiplicaciones. Bien, y luego defino una función que es la que me va a calcular, efectivamente, cuánto espacio tengo que dejar entre los huecos. Con esto es lo único que vais a tener que tocar. Ahora os enseño el script. Bien, a partir de aquí, básicamente lo que hago es cargar los ficheros. Tengo acceso al API de diálogo. Entonces lo que va a hacer es abrirme un diálogo y seleccionarme que coja todas las imágenes fuente. A partir de ahí lo que va a hacer es abrir una imagen fuente y va a entrar en un proceso, ¿vale? De esa primera imagen me la va a cargar el mismo tamaño, la misma dimensión que la primera de las imágenes que yo he puesto en mi conjunto. Parto del hecho de que son todas iguales, ¿vale? Más cosas que puedo hacer. A partir de lo siguiente que hace es dibuja las guías. Todo lo he ido poniendo más o menos limpio, ¿vale? Para que haya distintas consultas. Las guías lo único que hacen es va dividiendo por cada una de las columnas y me dibuja las guías. ¿Para qué? Esto él no lo necesita, ¿vale? Es simplemente visual para que yo luego pueda saber entre dónde y dónde estoy haciendo las transiciones, ¿vale? Y luego tengo el hilo principal. El hilo principal básicamente es coge uno por uno todos los archivos. Lo único que voy haciendo es abriendo, lo añado como una capa nueva, le aplico el gradiente, etc. ¿Vale? Bien, para añadir el gradiente lo único que hace es abro el fichero, cojo la capa, cambio al nuevo documento, ¿vale? Y en ese momento le añado la transición, ¿vale? Crear la máscara de capa, ¿vale? Porque he añadido la nueva capa y creo una máscara de capa. Bueno, pues aquí hago uso del código este horrendo que me ha dado el scripted listener y no mucho más, ¿vale? Y lo siguiente que tengo que hacer es rellenar con un gradiente. Esto sí que mejor ver el código, ¿vale? O sea, si queréis hacer un este de todos los códigos en background, pues mejor ver el código. Luego os doy la URL. Y vamos a hacer una demo muy rápida, ¿vale? Para que veáis que no os engaño. ¿Vale? Acabamos con una demo muy rápida y pasándoos la URL del script para que podáis vosotros jugar con ella. Bien, tengo el Photoshop aquí cargado, ¿vale? Y lo que voy a hacer es desde el menú fichero, ¿vale? Me voy a scripts, se ve bien, ¿verdad? Me voy a browse, ¿vale? Y aquí lo que tengo es, me ha abierto el diálogo de apertura aquí, ¿vale? Lo que hago es voy a abrirle mi script hdtr.jsx, ¿vale? Que es el que vais a poder ver. A continuación le doy doble clic. Esto hay que depurrarlo un poco, ¿vale? Y lo que me está pidiendo ahora es ya me está abriendo el cuadro de diálogo para decir cuáles son las fotos sobre las que quieres hacer ese proceso, ¿vale? Yo tengo aquí en mi carpeta de imágenes, tengo en la parte de htdr, tengo algunos juegos, ¿vale? Para que pudiésemos jugar ahora, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer el de esta mañana que va rápido, ¿vale? Lo que he hecho ha sido las fotos que me ha dado tiempo a hacer hasta que nos han dejado hacerlas. Le voy a dar a open y fijaros que el proceso que va a hacer es va a abrir el fichero, va a crear un nuevo fichero y va a aplicar todo ese proceso que yo os he hecho. Se ven unos pantallazos, esto no he visto forma de activarlo, pero lo que está haciendo es el proceso precisamente... Me ha dejado fatal, ¿vale? Esto es porque seguramente... Tengo aquí la configuración puesta. Si le pongo uno, vamos a volver a repetirlo. Vamos a coger, por ejemplo, una que tengo del Skyline de Madrid de hace tiempo, ¿vale? Aunque va a tardar un poquito más, pero para ver... O esta de Toledo... Ahora aquí ya lo único que tengo que jugar es ajustar los distintos scripts, ¿vale? De dónde quiero y dónde quiero que empiecen y dónde quiero que acaben, ¿vale? Después de un rato tendré ese proceso, ¿vale? De ejecución. Si os bajáis el script y os pasa que todas... Fijaros que aquí ya me está aplicando las máscaras, aunque veo pantallazos, ¿vale? Ya me está aplicando las máscaras con una determinada profundidad. Con una determinada profundidad, ¿vale? En este caso se me ha ido todo un poco más allá, pero es cuestión de ajustar. Ya habéis visto el proceso. Lo único que tendría que dar es el Guide Spacing de 25 para ampliar porque tengo muchas más fotos, ¿vale? Bien. Acabo dándoos la URL, ¿vale? Si alguna vez os pasa, porque ha habido gente que me ha bajado y esto es una cosa que tengo que depurar, el script se puede utilizar tal cual. Lo único que vais a ejecutar el script y lo siguiente que os vuelve a salir es el diálogo. Eso hay que mejorarlo, pero esto está en proceso de construcción, ¿vale? O sea, lo único que hay que dar un mensaje, ¿vale? Y hay que trabajar un poquito esa parte, ¿vale? Cuando vuelva a abrir el diálogo, lo único que tenéis que saber es que tenéis que seleccionar las fotos que vais a ejecutar. Bien. Los siguientes pasos que yo quiero es poder permitir que el algoritmo no sea lineal, ¿vale? Sino que el gradiente, pues, dé más espacio o menos espacio según en qué zona esté aplicado, ¿vale? Eso es una de las cosas en las que trabajaré. Quiero trabajar también porque el Photoshop, el app de Photoshop, permite también dibujar cuadros de diálogo. Los cuadros de diálogo se dibujan más o menos de esta pinta, ¿vale? Que es una cosa un poco feucha, ¿vale? Pero una vez que es una especie de swing, no sé decir muy bien, ¿vale? Vas colocando donde están los componentes, esto te pinta más o menos esto, ¿vale? Pues yo lo que quiero es que ese cuadro de diálogo para seleccionar tus fotos, incluso preparar cuáles son las funciones de transición, pues sea un poquito más amigable. Puedas tener determinadas cosas, ¿vale? Bien, hay referencias, ¿vale? Hay un manual, una referencia bastante completa de cómo se puede ejecutar, ¿vale? Y antes de pasar a las preguntas y respuestas, ¿vale? Aquí tenéis en mi cuenta de GitHub, ¿vale? El script tal cual lo hemos visto hoy, ¿vale? Para que lo podáis bajar, podáis jugar. Lo único que si os lo bajáis y no os funciona o ha habido alguna persona que me ha dicho y dice, oye, las transiciones me las aplica muy al principio, ¿vale? Es importante que ahora mismo, tengo que cambiarlo, también lo haré en un determinado momento, lo que es importante que tengáis las preferencias puestas para que las unidades de medida sean píxeles y no pulgadas, ¿vale? Porque si no los cálculos se hace un poco el lío. Insisto. Espero cambiarlo en breve, ¿vale? Y os animo a que si alguno estáis interesados, ¿vale? Colaboréis, ¿vale? Mi ánimo es, de hecho, yo estoy invitando a, ya me voy haciendo una lista de amigos, entonces salimos a tomar esas cervezas y salimos varios a hacer las fotos, ¿vale? Entonces luego al final el encuadre o comparamos a ver quién ha hecho la mejor foto HDTR con el distinto encuadre y tal, ¿vale? Entonces os animo a que colaboreis, a que me mandéis un tuit, diga, oye, cuenta conmigo para la próxima salida que vayas a hacer y probamos esto en vivo, ¿vale? De hecho tenía intención de hacer una, si no estén, es el que viene, ¿vale? Por Madrid, aquí cerquita, ¿vale? Para hacer una foto de las torres, ¿vale? De las torres espacio. Nada más. Creo que me he comido un poquito el tiempo para preguntas, pero como voy a estar por aquí, ¿vale? O me preguntáis ahora hasta que llegue al siguiente o estoy abierto a cualquier... El siguiente ya está aquí. Y pues, entonces, si me pilláis... ¿Alguna pregunta? ¿Alguno lo va a probar? Entiendo que lo has hecho con Photoshop porque manejas Photoshop. ¿Investigaste para hacerlo con GIMP? ¿Con? ¿Con GIMP? No, no investigué para hacerlo con GIMP. De hecho, ni siquiera sé si GIMP tiene un sistema de automatización. Yo sé que tiene algo, pero no sé ni cómo funciona ni nada, pero sé que tiene un sistema para poder hacer tus macros con GIMP. Por eso te preguntaba, digo, lo mismo... Porque en realidad lo que haces tampoco es tan complicado, ¿no? De programación, ¿no? No, no, de programación. Llega tarde la charla, pero... De hecho, fíjate que incluso pensé que con ImageMagic se podía hacer... Mi única clave es que yo quería mantener las capas, ¿vale? Para no perder la información y porque si me he colado en alguna, luego puedo desactivar capas, ¿vale? El Photoshop eso era muy cómodo. ¿Por qué con Photoshop? Porque cuando empecé a investigar cómo se podía hacer con Photoshop, dije, habla, que tiene un API. Yo tenía licencia, pues... Ahí sí que entré un poco el tiro. Se me ha interesado ver la posibilidad de hacerlo con GIMP. Vale, perfecto. A ver si lo miramos. Si alguno tenéis curiosidad de seguir tan, ahora estaré un ratito en el stand de Autentia. Acercaros y os hago alguna demo un poco más en detalle. Incluso partiendo, si queréis, de las fotos originales, ¿vale? Cuál es el proceso que hago, ¿vale? Cómo las fusiono, incluso cuando hago el proceso fusionado también y cómo llego hasta la foto final. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias.